Melody Music, Brandon Ríos, Ángelo Rivera y Mayra Lara Deme a hacer la fuerte, que conmigo no quieres na' No sé que tú engañas, dame a hacer la difícil Pero que va cada vez que me ves no sé que te da Deme a hacer la fuerte, que conmigo no quieres na' No sé que tú engañas, dame a hacer la difícil Pero que va cada vez que me ves no sé que te da No sé que pasa cada vez que yo te invito Varias veces que yo te he insistido Salgamos a la calle, vamos pa' una rumba Cada vez que me ves tu corazón se asusta Cada vez que me ves en el Melody Empieza con la pasadera, con un bifaje Tú misma te monta en tu viaje Cocho, béisbol, los rastigas de LP Sergio Andrés, yo Nairo José y Carla Martínez Deme a hacer la fuerte, que conmigo no quieres na' No sé que tú engañas, dame a hacer la difícil Pero que va cada vez que me ves no sé que te da Deme a hacer la fuerte, que conmigo no quieres na' No sé que tú engañas, dame a hacer la difícil Pero que va cada vez que me ves no sé que te da Javi Acosta, DJ Poca, Patos Unidas Tócale, Edwin López, DJ Ron es que produce Yo soy Eddie Master, Sexy Monkey, let's go Que no te tengo pilla, a mí no me vienes a embolatar Cada vez que tú me ves, se te parten los pistones Pri, pra, pri, tu, pra Que no te tengo pilla, a mí no me vienes a embolatar Cada vez que tú me ves, se te parten los pistones Pri, pra, pri, pra Humildad récord Que no te tengo pilla, a mí no me vienes a embolatar Cada vez que tú me ves, se te parten los pistones Pri, pra, pri, tu, pra Que no te tengo pilla, a mí no me vienes a embolatar Cada vez que tú me ves te te parten los pistones Bri, bra, bri, bra